Estamos en la mesa de este lunes 17 de abril de 2017, estamos con Leonardo Costa Gonzalo Baroni y dos invitados, Miguel Fernández Galeano y Romina Napilotti. La coordinadora para la abolición de las jineteadas en Uruguay se manifestó ayer de tarde afuera de la criolla del Prado reclamando a la intendencia que prohíba ese espectáculo público, las jineteadas, donde, según sostiene, se somete a los animales a maltrato. La semana pasada, el miércoles concretamente, este grupo había denunciado a la comuna y a la Asociación Rural del Uruguay ante la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería por la muerte de un caballo ocurrida el martes en el Ruedo del Prado. Luego de ese episodio, la intendencia llamó a abrir una reflexión sobre las jineteadas como uno de los aspectos de la semana criolla. Sin embargo, esa idea, la de la reflexión, no conformó a los activistas que entienden que no debió haberse esperado a la muerte de un animal para provocar, para organizar el debate pendiente. ¿Cómo han estado siguiendo este tema? Que no es nuevo, que no es nuevo, que ya tiene varios años. Yo debo aclarar que a mí no me gustan las jineteadas como concepto de doma y trato de domesticación, no es la palabra domesticación, sino de amansamiento. ¿Domas racionales? Sí, de los caballos. Pero hoy la jineteada no es eso, ¿no? No, no, pero quiero aclarar porque antiguamente los caballos se domaban de esa manera. Ah, bueno, ahí está. Tradicionalmente, y ahí viene la tradición, yo de niño en el campo de mi abuelo veía salir hacia el arroyo dándole con el revén que berija, berija, como decían, de un lado para el otro, hasta que el caballo no tenía más que la sumisión frente a su domador. Eso cambió y hoy por hoy la doma, yo diría que de todos los caballos que sean para uso deportivo o para trabajo en el campo, yo diría que prácticamente se hace de forma racional, con un manoseo desde que el animal nace, etcétera, etcétera. Eso como concepto quiero decirlo porque es lo que yo creo que es el trato. Lo que pasa es que acá tiene otra particularidad que es la tradición de la preponderancia del gaucho frente al animal y lo que la tradición de eso requiere. Los que justifican esto dicen que son animales que ya no fue posible su avanzamiento y por tanto lo vimos en algunas de las notas tradicionales que se hacen en estos tiempos en los canales de televisión es la única forma de alguna manera y su uso como animal es ese. Ahora bien, diciéndolo primero y diciendo que no me gusta el espectáculo siquiera, debo decir que creo que se ha ido hoy la ministra en alguna nota que... Ayer creo que fue lo que lo escuché en algún canal que hablaba sobre la doma, decía justamente de que de alguna manera esto fue teniendo ciertos protocolos y se fue amoldando a ciertas reglas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado con estas coordinadoras que de maltrato, mejor dicho, de protección animal, que hay que ver a quién representan, qué representan, etcétera. ¿Tienen capacidad de incidencia en el debate público? Tienen capacidad de incidencia porque cualquiera que pone un cartel frente a una cámara tiene capacidad para eso. Vamos a ser claros, y en las redes sociales cualquiera que tiene un tuit hoy tiene capacidad en la medida que 20 o 30 los retuiteen. O sea, también hay que mirar muy bien la representatividad. No obstante eso, yo creo sí que hay una gran tradición, es el reencuentro del campo con la ciudad, que no sé si es lo mejor. Esto me hace acordar a los animales en los circos. En fin, ahí la dejo. ¿Quién sigue? Gonzalo. Bueno, si quieren voy yo. A mí lo que me preocupa es que todo lo que nosotros estamos diciendo, ahora Leonardo, Romina y Miguel, seguramente alguien nos va a atacar en las redes y nos va a decir, qué horribles estos salvajes que piensan para un lado, piensan para el otro. Porque lo que pasa con... ¿Te sentís amedrentado por las redes? No, lo que siento es que más allá de que puedo tener posiciones similares a la de Leonardo y probablemente en algunos puntos, algunas cosas que reclama la coordinadora, digamos lo que digamos, me parece que hay algunos extremos que no se pueden permitir. Porque he leído en redes algunas acusaciones, hablando de volver al Imperio Romano, que esto es un circo romano y demás, cosas que vos decís. Me parece que no estamos llegando a ese punto. Yo primero que nada estoy... Tampoco me gustan las jineteadas, que insisto, son jineteadas, no son domas, porque hay mucha gente que lo confunde. Son jineteadas, no son domas. A mí no me gustan, yo habitualmente no concurro. Lo que sí he visto es en otras partes del país, pequeñas jineteadas y demás en otra escala, y que es una fiesta del pueblo. Hay mucha gente que realmente se ve representada. Muchos trabajadores del campo, sobre todo de los estratos más bajos, es el único momento que pueden mostrar realmente sus destrezas hacia la población en general, hacia la gente que está a la vuelta. Dicho esto, creo que es una tradición que en algunos puntos la comparto, en otros no, y que se ha intentado mejorar, sobre todo que el revén, que ya no está permitido, se hace con un poncho. Este animal que se murió y al día siguiente se suspendió, no se suspendió por la muerte del animal, se suspendió más bien por un tema de sus particiones y demás, que muchos de los trabajadores no estaban de acuerdo con que... No, no, la suspensión ocurrió el viernes. El viernes. No, perdón, el viernes. Pero muchos decían que fueron por los reclamos. No, no, no fue por los reclamos. Decían eso. Fue porque había ido ganando preocupación en el grupo vinculado con las jineteadas lo que pasaba en los últimos años, y era que los viernes santos... Pasaba algo. ...ocurrían accidentes, desgracias, ¿no? Entonces se prefirió científicamente comprobado. Dicho esto, voy directamente a que decía jineteadas y maltrato animal, como que el título de esto. Yo creo que jineteadas sí, maltrato animal no. Hay que buscar todos los implementos para que estos animales no se vean lastimados, que estos animales no sufran, y que no estoy seguro, porque no tengo elementos para decir de que eliminándolos no sucede en otros ámbitos, en otros espacios y demás. Así que, no quiero decir mucho más. El jueves pasado organizamos una mesa especial a propósito del gaucho y las tradiciones rurales. Uno de los participantes fue Emilio Cornilla Erraskin, uno de los jinetes estrella del Prado y de otras jineteadas. Cuando le pregunté a propósito de estos cuestionamientos sobre eventual maltrato animal, respondía de esta manera. No lo veo como un maltrato. Sí veo un maltrato en un caballo, no critico, porque muchos andan haciendo la changa y ganándose el plato de comida con un carro y levantando basura y muchas cosas de esas, ¿no? Pero yo vengo poco a Montevideo, pero de las pocas veces que vengo a Montevideo veo un caballo quemado en la cincha, quemado en el pecho, y trabaja todo el año así, ¿no? Y ese caballo que nosotros subimos acá, y no es a quien le pegue más, ni a quien lo obligue más a hacer eso, pero para mí, no, no, no. Yo qué sé, en Maroña vienen y están timbeando. A mí me encanta una carrera, ¿no? Y timbeo también. Pero desde que largan hasta que llegan son mil metros, y si cuadra bien en los mil metros, bajo la fusta, ¿no? Que en las criollas son ocho segundos, podremos llegar a pegar ocho palos. Si acaso, ¿no? Una visión más, ¿no? Desde adentro mismo, desde quien es protagonista de la quinateada. No, es una aclaración, que en Maroñas no se dan esas fustas, porque hay una fusta que justamente está autorizada por la Asociación Internacional de la Ípica, que son, no son, o sea, son fustas especiales que no causan dolor y simplemente lo que hacen es chicotean, pero no causan dolor. Digo esto porque hasta hace poco, Casinos, que es el ente rector del Turf Nacional, prohibió justamente las antiguas fustas que se hacían en base a cuero y en base a varillas de metal, ¿no? Digo esto por simplemente... Bueno, del mismo modo que ahora, en algunas de las variedades de jineteada, se utiliza espuelas mochas, con las puntas mochas, ¿no? Lo que pasa es que estas medidas, de algún modo, le están dando razón, entonces, a estos movimientos. Si se cambia el tipo de fusta en el Turf, si se cambian las espuelas en la jineteada, algo de maltrato había, entonces. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que había un poco de maltrato y creo que la sociedad en general está evolucionando en algún respecto. No creo que sea eliminándolo. No creo que sea eliminándolo. De este lado de la mesa todavía no... Yo no creo que... No sé si es eliminándolo o no eliminándolo. Es lo mismo que el tema anterior. Hay como... Finalmente se ponen en contraste unos aspectos culturales que tienen que ver con la demostración de dominación sobre la naturaleza del hombre a través de qué manera, ¿no? Esto es una cuestión... O sea, esta actividad está muy arraigada en la cultura del interior del país, específicamente en lo rural, es parte de esa tradición. Y obviamente la mirada de este tipo de asociaciones es urbana, ¿no? O sea, evidentemente hay ese contraste entre la barbarie y la civilización que se va a seguir dando y que va a ir decantando muy lentamente. Evidentemente una persona en Montevideo que tiene una sensibilidad determinada sobre la protección de los animales y qué tipo o niveles de violencia utilizar sobre los animales para una cuestión que es sumamente recreativa, porque no tiene otra función que la recreativa, es legítima, tiene lugar y es necesario escucharla. Esto, efectivamente, si se van cambiando los instrumentos que se utilizan para la dominación es que efectivamente hay excesos por parte del hombre o de la mujer que está promoviendo esa actividad. Entonces, es legítima. Me parece adecuada el reflejo de la intendencia de llamar a la reflexión y decir, bueno, ok, ya hablemos de esto, pensemos de esto, porque de la manera que lo hacemos ahora respecto de los animales, también lo estamos haciendo sobre las mujeres, también lo estamos haciendo sobre los niños y las niñas, también lo estamos haciendo sobre poblaciones vulnerables. Entonces, no escapa del mismo proceso que se le exige a la sociedad respecto de cómo usa la violencia para qué cosas. O sea, tiene que ver con la misma noción de impunidad, con la misma noción de la necesidad del hombre de demostrar poder a través de qué medios. Entonces, a ver, las riñas de gallos están prohibidas, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es apuesta o por qué se maltrata a los animales? Se matan a los animales. Exacto. La de gallos. Entonces, lo que está cuestionado, en realidad, más allá de qué se usa, si el revenque mocho o el no sé qué, que no tengo ni la pálida idea de qué es eso, tiene que ver con eso, con, bueno, de qué manera la masculinidad se demuestra a través de la dominación de qué otros seres vivos, en este caso, hay una parte que tiene que ver con otros seres humanos, adultos o adultas, en este caso, tiene que ver con animales. Es legítimo el cuestionamiento y es sano que la sociedad reflexione sobre si es realmente necesario, cuáles son los márgenes de tolerancia desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque, bueno, también desde el nombre de la cultura está en otras, en el oriente permitida la ablación, ¿no? Miguel, ¿cómo te para frente a este tema? Yo creo que claramente es una tensión entre tradición cultural y valores y derechos, y en este caso, derechos de los animales. Hace acordar a la discusión en la España que conoces bien, Miguel, a propósito de las corridas de toros, ¿no? Las corridas de toros es una discusión parecida, es bastante más cruento. Vamos a ver, ya se mata el animal. Ya se mata el animal, es bastante más cruento, lo cual no, el relativismo, acá el tema es de nuevo lo de lo políticamente correcto, o sea, ¿cómo te paras con respecto a lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto? Estamos también en ese debate que no viene mal si lo hacemos bien y si no caemos en el fundamentalismo y en la descalificación. Yo me quedé muy contento viniendo para este debate leyendo una crónica de la diaria de la mañana de hoy en la cual se establece que la portavoz de Cajú, en Uruguay a todos le ponemos siglas, acrónimos y lo organizamos. Cajú es la coordinadora para la abolición de las jineteadas en Uruguay. Las jineteadas en Uruguay, la portavoz que dice nos quedamos en la vereda, no podemos ir contra la violencia con actos de violencia, apareció una decisión inmediatamente en un sector más radical que se fue a la calle y quiso otra. Pero yo creo que también es buena cosa que hasta en la respuesta aparezcan elementos de decir quiero dialogar declara esta persona que aparece como titular Rodríguez diciendo que está de acuerdo con que la intendencia abra este espacio de reflexión y de diálogo. Yo creo que es una cosa buena porque esa tensión entre tradición cultural en el 2013 entraron esta misma coordinadora entró a los palenques y se amarraron delante de los palenques. Hubo una violencia impresionante. Hicieron una lectura de ese tema es decir violencia con la gente que está impulsando este tema porque hay que tener en cuenta que esto se hace como decía Romina hace un rato o no me acuerdo si Gonzalo se hacen en todo el país todo el año. Hace 92 años que se hacen en Montevideo con el tema de las criollas del Prado pero se hacen en todo el país. Y se hacen a escalas diferentes además porque hay hay geneteadas en una escuela rural en una escuela rural a beneficio de la escuela para justamente el establecimiento La cifra también llama la atención porque uno se mete en estos temas y va a los números como podemos evitarlo. Son 24 tropillas con 14 caballos cada uno. Hay una señora que dijo el otro día que traía 17 porque 3 por la duda si le pasaba algo a los que venían tratando de... Pero digo lo concreto es que son 300 caballos que vienen lo cual supone una movilización no solo es un tema cultural también acá sin duda hay un tema económico hay un costo que tiene para las arcas municipales organizar las geneteadas más allá del retorno que tiene el espectáculo entonces yo creo que hay una tensión entre tradición cultural lo que venimos haciendo y lo que hay que preguntarse cómo lo hacemos que no lo podemos ni resolver un acto ni resolverlo fundamentalistamente la peor solución de este tema es las guerras de enfrentamiento y no un debate que puede ir diciendo claro las soluciones a veces son un poco complicadas yo digo el famoso como se llama revén que no el coso mocho la espuela mocha yo qué sé yo ahora ya me sale el médico entre el corte y el hematoma ¿por qué camino tomo? porque si le pego con una espuela mocha le voy a hacer al animal un montón de daño no es una no es una discusión tonta ¿no? es una discusión que conviene dar a fondo realmente porque hay hay que tener en cuenta los distintos factores que están en juego y los oyentes aportan varios por ejemplo viene este mensaje de bueno Rosario firma firma Rosario sí dice desde Montevideo muchas personas no tienen idea de lo que es ser rural se generaliza mal invito a todos los montevideanos a ir al campo y ver que la barbarie en realidad está en la violencia urbana de acuerdo con eso después dice Diego tener perros viviendo en un apartamento también es mortificarlos eso es maltrato no se lo ve sin embargo como una barbarie quienes opinan no conocen la libertad con la que viven los animales en el interior y más todavía en el campo ¿no? esta semana de turismo hice prácticamente 19 capitales estuvimos por todos lados pero uno de los ejes fue el de la ruta 7 que es la ruta del raíz y si uno mira el raíz que acá tuvo el año pasado todo un incidente a raíz de unos caballos que murieron en Maroñas mal preparados para raíz la realidad es que el raíz forma parte de una tradición riquísima desde Sarandí grande hacia adelante donde dice capital del raíz Cerro Colorado etcétera todas esas zonas viven o sea el raíz es la la diversión o el encuentro social por excelencia en esa zona entonces estoy seguro que los caballos están mejor tratados que si estuvieran encerrados en un box en el Carrasco Polo ya volvemos hay algún tema más en el final de la ciudad